Estoy encantada de estar aquí con ustedes nuevamente, yo soy Mariana Iparrea y los invito a que se queden con nosotros en esta cápsula de Mex News. Condenas internacionales por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El mandatario murió en un ataque armado en su residencia privada, mientras que su esposa Martín resultó herida y sería trasladada a un hospital en Miami. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que el organismo apoya al gobierno del país caribeño y dijo que los responsables del ataque deben enfrentar la justicia. La Casa Blanca calificó de horrible el asesinato y dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar en la investigación. El presidente colombiano, Iván Duque, calificó el ataque de cruel, vil y cobarde. En tanto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también lamentó el asesinato de su homólogo haitiano. La candidata a ser vacuna oficial anticovid de Cuba, Soberana II, alcanzó una eficacia del 91.2% contra la aparición de síntomas de la enfermedad al aplicarse las tres dosis previstas, según informó el director de laboratorio que desarrolló el antiviral. Hemos tenido la capacidad de generar una vacuna que tiene 91.2% de eficacia. Esto lo aseguró en la televisión cubana el director del Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Vérez. El portal oficial de noticias Cuba Debate, precisó que el inmunizante tiene una eficacia del 91.2% ante la enfermedad sintomática y de 75.5% contra la infección. El Organismo Internacional de la Energía Atómica dijo que Irán tiene la intención de producir uranio metal con una tasa de enriquecimiento del 20%. Estados Unidos y Europa se mostraron preocupados por la decisión de Irán, que socava aún más los esfuerzos para salvar el acuerdo nuclear del 2015, en el que el presidente Donald Trump retiró a su país en 2018. El gobierno del presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado su intención de volver al pacto, pero llamó al país islámico a poner fin a sus provocaciones. Los países europeos advirtieron que el anuncio iraní conspira contra las negociaciones de Viena, reanudadas en abril, destinadas a que Washington vuelva al pacto. Ese acuerdo entre Irán por un lado y Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China por otro, ofreció a Teherán un alivio de las sanciones occidentales y de la ONU a cambio de su compromiso de no dotarse de armas atómicas y de una reducción drástica en su programa nuclear. Aumenta el número de muertos confirmados en el edificio Champlain Tower South, que colapsó el 24 de junio cerca de Miami, mientras decenas de residentes dormían. Las autoridades informaron que encontraron más cuerpos, por los que la cifra oficial de fallecidos llegó a 64, aunque hay otras 76 personas oficialmente desaparecidas. Los servicios de emergencia solo rescataron a un sobreviviente, horas después del derrumbe. Dos semanas después de la tragedia, las labores de búsqueda y rescate fueron suspendidas y comenzaron las de recuperación de cuerpos. Espero que hayan disfrutado tanto como hoy estas noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Max News.